¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como cada semana recorremos la geografía productiva de la provincia de Entre Ríos, son muchos kilómetros que hacemos durante el año, para conocer y compartir con todos ustedes las actividades que desarrolla la gente de nuestro sector productivo. Hoy vamos a estar conociendo más sobre agricultura de precisión, la tecnología que permite mejorar la eficiencia en el manejo y también a la hora de la siembra y de la cosecha. También vamos a conocer el trabajo en mejoramiento genético que se hace en la Estación Experimental de INTA en Oro Verde, muy cerquita de la ciudad de Paraná. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy, nos vamos hasta el Departamento Colón. Allí, junto a periodistas agropecuarios entrerrianos, recorrimos Cabaña Los Primos, de la familia Bonin. Conocimos el trabajo que se hace para aportar, desde la genética, al mejoramiento del rodeo bovino en la provincia de Entre Ríos. Charlamos con Alcides Bonin y conocimos cómo es el trabajo que allí realizan. Esto arranca en el año 1942, cuando mi padre y mi tío, Carlos Alberto, deciden arrancar con Hacienda, son socios con Hacienda. Ellos tenían, se dedicaban también a la agricultura, pero bueno, en realidad con la Hacienda arrancan siendo socios ahí en esa época, en ese año, en el año 42, porque eran jóvenes ellos, o sea que estamos hablando de ochenta y pico de años atrás. Y bueno, ellos criaron siempre Jereford, arrancaron criando Jereford, ellos siempre iban a las exposiciones, siempre comprando buena genética. Entonces, es como que hubo algo ya que venía de una trayectoria de buena hacienda. Entonces, más adelante, ya cuando ellos se fueron, decidimos nosotros empezar con inseminaciones y veíamos que había mucho interés por eso, que la gente nos conocía. Y bueno, así surge que después nos entusiasmamos y en el 2010 nos inscribimos como cabaña. Antes era rodeo general todo. Nos imaginamos que trabajar como cabaña, con cuatro razas diferentes, debe ser un trabajo realmente difícil. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, o los primos, ellos tienen una cabaña que es exclusiva de Brafford. Entonces la maneja con otro veterinario y nosotros tenemos acá las otras tres razas acá. Y bueno, pero más o menos se maneja parecido, porque no tiene mucho sistema. Únicamente hay que tener un poco más de precaución en el Brangus, que tiene otro carácter. Pero lo demás, más o menos se maneja. Están en campos distintos. Y bueno, pero no, no, pero se logra cuando se quiere. Así es, si tuviera que hacer un balance de cómo está el sector pecuario, la ganadería general de nuestra provincia, ¿qué podrías contar? Yo diría que capaz hoy por hoy no esté a mal el valor que tiene el tema de la ganadería. Lo que hoy está descontrolado con lo que es la ganadería son los insumos que tienen otro valor hoy en día. Hoy en día con el tema de los precios, a pesar del combustible que dice que está barato todavía, no opino en eso, pero lo que es lo demás, todos los insumos aumentaron, no sé, pero fácilmente estos últimos tiempos arriba de un 100% y la ganadería no aumentó un 100% este último día. Tuvimos la oportunidad de escuchar hace un ratito nada más la experiencia de pequeños productores pecuarios en nuestra provincia, perteneciente a grupos Cambio Rural, y dentro de las consultas que le hacíamos era el interés por adquirir ginástica de calidad, y realmente se nos estaban muy interesados. Sí, sí, no, por supuesto que sí. Ahí, o sea, acá hay una generación todavía que el que apuesta al campo, ese cambió un poquito la mentalidad del que había antes, porque el de antes no era muy fanático de ir a una cabaña o un remate de exposición a comprar, entonces era como que le compraba un torito al vecino y se remediaban así. Hoy en día el joven que queda en el campo apuesta a la genética, como lo comentás. Y generalmente quien va a comprar un animal, ya sea una hembra o un reproductor, más allá del aspecto fenotípico, indudablemente tiene que hacer mucho hincapié en distintos índices o DEP de mediciones, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto que sí. Hoy en día se mira todito los DEP, incluso ya de parte de las asociaciones apuntan a que todo, hoy por hoy el toro, por ejemplo, registrado, o el PC, no tiene DEP, no te obligan a tener un DEP en esas categorías, sí en el peri, por supuesto, pero yo pienso que se apunta a ese lado porque es la clave de un animal que usted compra. La trazabilidad, indudablemente, del que nace hasta que va a su destino final es algo que año tras año va cobrando cada vez más importancia. Usted le va a seguir porque usted tiene, de acuerdo a un rodeo que usted tiene, usted va a comprar después un padre o una madre de acuerdo a lo que usted ya tiene y se apunta a eso. Y yo digo que está bien porque estamos hablando que incluso en otros países están mucho más adelantados en ese sentido que nosotros, que es así. Ha sido, usted ha tenido la oportunidad de ver rodeos de cabaña no solo en nuestro país sino también de otros países. Y en línea general si tuviera que compararlo con los resultados logrados en nuestra provincia de Entre Ríos ¿estamos muy lejos? ¿Estamos equiparados? No, no, que vamos a estar lejos. Estamos a la altura de cualquier país vecino. Acá, yo hace unos días estuve en un remate acá en una exposición de Jérefour en Guichón acá en el Uruguay y no, no, estamos a la altura de cualquier país acá. Y Entre Ríos, no solo Entre Ríos sino todo el norte lo mismo con las otras razas. Tenemos genética para vender a cualquier país del mundo acá nosotros. Te digo que casi somos una fábrica de genética acá en el país. Alcides, bueno, ya muchísimas gracias por habernos recibido en su casa y nos mantenemos en contacto para estar charlando de ganadería en cualquier otro momento. No, no, por supuesto, las puertas están abiertas, ustedes pueden venir cuando quieran y bueno, ya les digo, la ganadería es casi un hobby para nosotros, nos apasiona todo eso y ustedes pueden venir cuando lo desean. Hacemos la primera pausa en nuestro programa, en el próximo bloque hablamos de genética en soja. Paraná 6000, así se denomina un nuevo material de soja que surgió del trabajo que hace el equipo de mejoramiento genético de semillas de Intaparaná. Charlamos con Ignacio Vicentín acerca del desarrollo que han obtenido. Yo tengo memoria de que desde la década de fines del 60 ya habían arrancado a hacer los primeros cruzamientos de distintos cultivares, de distintas especies, digamos, por ejemplo, acá en Intaparaná que todavía no era Intaparaná. Y a partir del 78, del 80, arrancaron con el programa de mejoramiento de soja a trabajar acá a hacer cruzamientos. principalmente buscaban resistencia a chinches porque era una plaga que se encontró que producía un gran daño en el cultivo y a partir de ahí se fue trabajando también, bueno, con todos los otros caracteres importantes del cultivo como es el ciclo, el vuelco que no tenga vuelco, el rendimiento y distintas resistencias a enfermedades o a herbicidas que fueron apareciendo después. En el caso de la soja, ¿cuánto tiempo lleva al desarrollo completo de una variedad hasta que está en condiciones de comercializar, por ejemplo? En nuestro caso, en el Intas nos está llevando hasta la comercialización unos 9, 10 años porque no hacemos adelanto de generaciones todavía, no lo tenemos ajustado. Eso sí, estamos trabajando ya en algunas experimentales se está haciendo eso para ver si podemos adelantar más de una generación por año y hacer más de una generación por año, claro, y de esa forma achicás un montón los costos y los tiempos. Un tiempo de trabajo que inclusive tienen que ir teniendo en cuenta adelantándose si se quieren las necesidades del productor. O sea, uno cuando hace el cruzamiento tiene que pensar qué es lo que va a necesitar el productor dentro de 10 años o en el futuro, digamos, entonces tiene que tratar siempre de tener como una perspectiva o una visión futura de lo que va a necesitar para llegar, por ejemplo, una resistencia y una enfermedad cuando, por ejemplo, pasó lo de la roya de la soja, bueno, venía desde Brasil, enseguida se empezó a buscar resistencia para incorporarla en caso de que estuviera en la Argentina, digamos, atravesar la Argentina y se instalar en la Argentina la enfermedad. Y más allá de la prevención que puedan hacer los técnicos de aquí de Dinta, también por ahí se atender al requerimiento de cuestiones un poco más comerciales. Claro, también lo que el Inta mucho mira es la parte comercial, la parte de lo que es la demanda mundial y por eso no solamente se enfoca en sojas transgénicas que es lo que por ahí es la demanda del productor y también en la soja no transgénica porque hay mucha demanda principalmente para consumo humano pero también se usa para consumo animal también, por ejemplo, para la producción de peces en icticultura. Producto de todo este trabajo es que ha dado como uno de los resultados el lanzamiento hace muy poco tiempo de Paraná 6.000, ¿no? Sí, así es. Esta soja es una soja de rendimiento de unos 4.000 kilos promedio lo que tiene es muy alto contenido de proteína en grano un 40% de proteína y además se le incorporaron varias resistencias por ejemplo a fitóftora a cancro a arrolla de la soja y a manchajo de rana. Calidad y rendimiento por ahí son dos caracteres que por ahí no suelen ir de la mano y hacer que conjuguen los mismos en una sola variedad es una tarea difícil, ¿no? Sí, así es pero de igual forma nos embarcamos en eso porque sabemos que es importante es una demanda que pide el mercado que pide la gente que pide el productor y bueno es más lento el progreso entre aumentar el rendimiento y aumentar la proteína porque son como inversos generalmente cuando uno aumenta el rendimiento la proteína baja pero se puede lograr ir aumentando de a poco el rendimiento e ir aumentando de a poco la proteína hasta llegar a un cierto equilibrio digamos. En el caso de Paraná 6.000 como característica de planta ¿qué podríamos comentar? Esta soja es una soja del grupo Madurez 6 está adaptada a los suelos de Entre Ríos que son suelos más pesados pero también a suelos de Santa Fe centro y sur de Santa Fe y sur de Buenos Aires. Creo que un año climatológicamente como presente ha de haber podido ser un año de testeo impresionante para un cultivo de soja como esta, ¿no? Sí, este sería estaría muy bueno ver qué es lo que sucede si vienen las lluvias como uno espera esperemos que no sean tantas porque ha habido años que han sido en exceso al momento de cosecha pero bueno esperemos que este año no sea como el año que pasó donde la verdad que fue difícil para todos. ¿La inscripción en qué año se logró? Fines del 2020 se logró. Para lograr un resultado como una variedad como Paraná 6.000 me imagino que más allá del trabajo que desarrollan aquí en Inta Paraná están en contacto permanente con otras experimentales que también forman parte del programa, ¿no? Por ejemplo para el sur de Buenos Aires está Rosana Inta que también es un material muy bueno de alto contenido proteico también de 40% de proteína alto rendimiento muy buen comportamiento a sequía se ha visto eso a campo en varios años después tenemos en Cerro Azul se ha desarrollado un material con resistencia a roya de la hoja roya asiática de la hoja con se le incorporó tres genes de resistencia que eso es un trabajo bastante difícil pero lo lograron es un material de Grupa Modures 5 es no transgénico y también tiene alto contenido proteico y Marco Juárez también ha desarrollado materiales por ejemplo de alto rendimiento y resistentes a glifosato del Grupa Modures 3 largo y 4 corto y aquí en la experimental Paraná ¿en qué otros proyectos se está trabajando que puedan tener un resultado ya óptimo de mercado en un corto plazo si se quiere corto mediano plazo? nosotros nos enfocamos principalmente en sojas de alto rendimiento pero lo que nos estamos más abocados también a lo que es la calidad lo primero que buscamos es alto contenido proteico y también buscamos otras características por ejemplo bajo contenido de lipoxigenazas bajo contenido de inhibidores de tripsina otra característica que buscamos es resistencia a chinches fitófagas para disminuir el número de aplicaciones esos materiales que tenemos que han mostrado buen comportamiento a chinches que son transgénicos resistentes a glifosato y convencionales los mandamos también a Salta porque allá también los prueban para picudo negro porque también es una plaga importante y también están teniendo algunos buenos comportamientos o sea que tenemos varios puntos en los que estamos trabajando tanto calidad como resistencia y resistencia a enfermedades también siempre lo tenemos en cuenta también nos vamos a la última pausa en nuestro programa en el tramo final hablamos de agricultura de precisión en el departamento diamante desde hace algunos años Diego Pazinato viene ofreciendo asesoramiento y equipamiento para mejorar la eficiencia a la hora de la siembra estuvimos con él mientras sembraban lotes de soja en el distrito isletas en el departamento diamante lo vemos año tras año campaña tras campaña que incluso con los años que nos han tocado que no han sido quizá los mejores años en estos últimos años se viene dando de que más gente se encuentre interesada en sumar este tipo de productos como por ejemplo lo que estamos por ver ahora que es un corte surco a surco e incluso productores chicos productores que por ahí hacen lo propio que no son no tienen grandes extensiones y ven una posibilidad de sumar tecnología a su campo ¿no? en su momento se creía que podía llegar a tener cierta resistencia en cuanto a la adaptación a esta tecnología pero indudablemente el productor está con la cabeza abierta y los costos significativos que ello implica también ayudan y mucho yo creo que se viene dando de que por ahí por la referencia de un vecino de alguien que colocó que instaló estos sistemas ya van teniendo van viendo los resultados ¿no? hoy se está dando situaciones como por ejemplo contratistas que para poder trabajar con determinada empresa le exigen tener corte surco a surco o sea no podés sembrar si no tenés corte o si no tenés variable Diego bueno y un poco refrendando esto no necesariamente esta tecnología se puede aplicar a los equipos modernos sino que también es adaptable a los equipos un poquito más viejos y que pueden ser igual de efectivos yo he tratado de posicionar un poco el emprendimiento la empresita que yo estoy llevando adelante en especializarme en el segmento de hacer reformas de sembradoras para adecuar la tecnología o sea son pocas las personas las empresas que le brindan al productor una solución integral esta sembradora Apache que estamos viendo acá es una sembradora que tiene 8 o 10 años de antigüedad en la cual nosotros hicimos un trabajo de adecuación con un tornero hemos conformado un equipo tornería Usinger tenemos un lindo equipo en el cual estudiamos cada sembradora y ya te diría que tenemos relevada la mayor parte de marcas con la cual cada modelo nosotros tenemos un kit vendemos un kit de adaptación pero al productor le brindamos una solución como quien dice llave en mano Diego y contanos puntualmente cuál fue la experiencia en este caso en particular bueno en este caso en particular se tuvo que hacer un trabajo sobre el sistema de transmisión cinemático se modificaron los cardanes se achicó se generó un espacio para colocar una bancada quiero destacar que se hace un trabajo con un corte con pantógrafo con láser con un plegado un trabajo muy preciso de mucha precisión en lo que tiene que ver con la reforma de la sembradora porque tengamos en cuenta que uno está como se dice en la jerga metiendo mano al fierro a la máquina y bueno uno tiene que se está haciendo responsable yo decía hoy que es un trabajo integral un trabajo llave en mano se hace responsable por el buen funcionamiento de la sembradora no solamente del corte estamos modificando como vino la máquina de fábrica para adecuarle la tecnología y en ese corte del fierro en ese adecuar de la tecnología hay que tener muchísimo cuidado también en lo que es la comunicación puntualmente dicha porque tiene que leer eso que vos adaptaste lo que tiene la cabina de tractor traemos una solución en la cual el productor ya partiendo de un piloto un piloto de autoguiado existente como puede ser en este caso un John Deere estamos hablando de un John Deere de última generación un tractor 7R americano hemos podido tomar señal hemos podido tomar señal de esta marca de tractor y de casi la totalidad de las marcas tomar la señal del piloto porque no nos olvidemos que una señal de corrección tiene un valor importante oneroso anualmente entonces no le exigimos pagar otra antena o pagar otra corrección sino que tomamos esa señal del piloto existente y con eso le damos la corrección a nuestro sistema de corte para que tenga la precisión que se busca generalmente uno festeja cuando ve este tipo de tecnologías adaptadas a implementos que ya tienen su año de uso pero por ahí el productor que no está acostumbrado a verla o que es la primera vez que lo ve lo primero que pregunta es bueno todo esto ¿cuánto me sale? ¿es muy oneroso? ¿hay financiación al respecto? sí bueno por ahí hay como mucho prejuicio se conoce poco de los valores la realidad por ahí quería un poco explicar este punto desde la empresa que yo represento desde Control Agro tenemos un convenio en el cual con la agrícola y con otras cooperativas de la zona en la cual el productor haciendo entrega solamente del 25% del valor de lo que es el producto puede digamos con una mínima entrega acceder al equipo y a la instalación y el saldo restante se hace a cosecha con un plazo máximo de un año ¿no es cierto? o sea se puede hacer una entrega puede ser en cereal también y el pago en especies puede elegir con qué tipo de grano y hasta dentro de un año puede ser a cosecha directamente hacemos un canje con el cual el pago se hace en especie ¿no? estamos viendo el trabajo de esta nueva tecnología a campo y en líneas generales ¿cuáles son las repercusiones que te llegan de aquellos productores a los cuales ya le hiciste el trabajo? la verdad que las repercusiones son muy buenas no solo por la prolijidad que uno ve en el campo sino por el rendimiento ¿no? o sea es un placer digo yo ver el campo ver el corte ver como surco a surco no se va superponiendo el trabajo que hace el sistema pero si no también el ahorro que se genera en semilla y lo que mejora el rinde por no solapar o por no encimar como se le dice en la jerga ¿no? Diego y hay un trabajo que no es solo la venta de un equipo o de la adaptación de un equipo en particular sino también hay un servicio postventa que ayuda y mucho sí, sí nosotros bueno una de las cosas que hago hincapié es que nosotros estamos en la previa en el durante cuando se larga la siembra y estamos también en el postventa porque bueno no estamos exentos de que algún inconveniente algún reajuste alguna cuestión que pueda surgir estamos estamos a pleno y tratando de que el productor tenga la mejor experiencia sobre todo contando que las ventanas de siembra y el tiempo de ventanas de siembra es muy escaso ¿no? es una inversión grande que se hace o estamos hablando un poco volviendo a tu pregunta hoy estamos hablando en torno a los 1600 1800 dólares por surco es lo que tiene el costo de este sistema más la adecuación digamos el trabajo metalúrgico pero la verdad que es una inversión no sé si diría importante en relación a lo que es el valor de la sembradora pero que el productor lo puede estar recuperando en una campaña o en dos campañas dependiendo la cantidad de hectáreas ¿no? Diego ¿sigue avanzando la tecnología con respecto a este tipo de sistemas? Sí te diría que nosotros estamos tomando un dosificador mecánico estamos tomando una máquina que tiene sus 8 o 10 años de uso con un dosificador mecánico y le estamos incorporando un sistema de cortes mediante embragues y con tecnología satelital pero hoy por hoy tiende esto tiende a que las próximas reformas va a ser cambiar el dosificador por un dosificador electroneumático que va a ser es como una sembradora una mini sembradora cada cuerpo de siembra es una sembradora independiente del resto de la máquina ¿no? llegamos al final de esta edición de Campo en Acción ya en el tramo final de este 2023 y por supuesto vamos a seguir recorriendo durante todo el año durante todo el verano la actividad productiva en nuestra provincia de Entre Ríos y por supuesto seguiremos en Colón viendo viñedos viendo ganadería y los temas que hacen al sector productivo de nuestra región les agradezco mucho que nos elijan cada semana nos volvemos a encontrar en 7 días por su atención muchas gracias